... Arrancamos. Sí, lo fundamental que charlamos con una asamblea multitudinaria que hizo Ten Capital con la jornada unificada fue la trampa que ha hecho el liberalismo de invertir la ecuación de lo que significa educación. Cuando yo pido educación pública, estoy pidiendo educación estatal, educación democrática. ¿Eso qué implica? El Estado tiene una obligación indelegable de hacer educación. Sin embargo, el Estado últimamente, al confundir educación con escuela, que no son lo mismo, ya que educación es una categoría abarcativa de la escuela, la escuela es un dispositivo muy importante a la educación, pero no es suficiente. Si no, el que nunca fue a la escuela no tiene educación. No, el que no tiene educación se muere. El Estado hace una trampa donde centralizan todo lo que son las decisiones pedagógicas y descentralizan las cuestiones administrativas contables. ¿Para qué es la educación estatal? Lo que se tiene que centralizar es lo administrativo contable. El Estado debe manejar los presupuestos. Debe manejar el presupuesto con todos los organismos pertinentes para controlar en qué se invierte y cómo se invierte. Se deben fijar los grandes lineamientos, pero las decisiones pedagógicas últimas las tiene que tomar la escuela. Tiene que estar descentralizada porque todos los chicos parten de un lugar distinto. Todos los chicos son diferentes. En cambio, con un ministerio que centraliza, que fija toda la pedagogía, trata a todos los chicos por igual, entonces, además de diferentes, los hace desiguales. Porque repartir lo mismo entre diferentes es profundamente injusto. Hay que darle a cada chico. Va a partir de un lugar distinto porque tiene un patrimonio cultural distinto, porque tiene una realidad social distinta, para que todos puedan tener un punto de llegada en conjunto. Y eso solo se logra con una descentralización de las decisiones pedagógicas. Pero además, al docente nos hacen trampa porque de esta manera, al descentralizar lo administrativo y centralizar lo pedagógico, todas las decisiones pedagógicas se toman en Palacio Pizurno, tecnócratas que no conocen una escuela. La última vez que pisaron una escuela fue cuando terminaron la escuela primaria. Ellos toman decisiones, imprimen materiales y los reparten para todos por iguales. Pero la otra trampa que nos hacen es que lo que son obligaciones del Estado se las pasan a las escuelas, se las pasan a los docentes. Entonces, los docentes pasamos a tener obligaciones. Y nosotros, como trabajadores de educación, los derechos que tenemos como trabajadores de educación se los queda al Estado. Hay una inversión de lo que es la obligación del Estado y los derechos del trabajador para convertirlos en derechos del Estado y obligación del trabajador. Entonces, si la escuela no anda, la culpa tiene el docente. La culpa tiene el docente porque hizo paro, la culpa tiene el docente porque... La culpa tiene el docente. Hoy ser docente es un trabajo riesgoso en las escuelas nadie se hace cargo. ¿Cómo poder dar vuelta? Esta es la batalla fundamental que en esto no se resuelve mediante una ley. En Argentina sobran leyes. Además, la ley de educación fue la ley 1420. Todo lo que hubo después, incluso la ley federal de educación que venía con la fuerza del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, no se pudo plomar porque no fue una ley de educación, es siempre una ley de escuelas. Lo único que vienen a ser estas leyes, es a cambiar todas y cada una de las razones que se dan dentro de la escuela. Para que sea una ley de educación tiene que tener mucho más. Es muy soberbio llamarle ley de educación a estas pavadas que están haciendo que no van a resolver el conflicto que se vive en la educación. Porque para resolver el conflicto que se vive en la educación no se puede resolver solo desde la educación. La educación está en crisis porque hay una crisis en el conjunto de la sociedad. Decir educación es decir modelo de sociedad al cual yo aspiro. Si yo no pongo esto arriba de la mesa es de gusto que en una sociedad profundamente desigual e injusta haya una escuela democrática y que distribuya con justicia los conocimientos. Hay una relación directa en esto. Además una ley debe tener consenso. Cualquier ley, ¿qué es una ley? Una ley, hay una situación que no está funcionando entonces amerita reglamentarse mediante una legislación. Si la ley no facilita el cumplimiento de la función esa ley es nula. No hay una ley que venga a obturar la función educativa. Entonces, se hacen leyes y antes de poder evaluar qué es lo que significa esa ley ya se cambian. Hay una coexistencia de leyes que lo único que están consiguiendo es seguir ampliando los sectores de la sociedad que cada vez más se van a la escuela privada. Ahora, ¿cuál es la gran novedad de las leyes que están dando vuelta? Acá en la legislatura hay cinco o seis leyes dando vuelta. Son todas iguales. Se difieren en cuestiones mínimas y es un maquillaje a la vieja escuela sermientina. En cambio, si nos ponemos a proponer Tamarit, un pedagogo de la Universidad de Lucán siempre decía que para discutir educación hay que contestar tres preguntas. Nada más. Tres preguntitas. ¿Qué escuela quiero para qué ciudadanos para qué país? Ninguna de las leyes que están dando vuelta responden esas tres preguntas. ¿Hablan de jornada extendida? ¿Para qué jornada extendida? ¿En qué qué van a hacer? Porque los chicos están mejorando en la escuela para hacer lo mismo no sirve. Seguir diciendo que el problema de la criminalidad que hay en la sociedad que le llaman inseguridad pero que es criminalidad se resuelve con educación ¿cómo? Porque cada vez le agregan más cosas a la escuela y el docente cuando enseña a leer y escribir que esa es su verdadera función ahora ninguna de ellas piensa en qué escuela quiero para que forme qué ciudadanos para qué país. Si no responde a estas tres preguntas no perdamos el tiempo con esas leyes que son un corte y pegue de lo que ya existe o un maquillaje de esta escuela que ha fracasado. Hoy la escuela no le está sirviendo al chico no le está sirviendo al papá y no le está sirviendo al docente porque no puede dar respuesta a estas tres cosas. La sociedad ha cambiado la escuela tiene que acompañar estos cambios y no lo está acompañando. con esta legislación más preocupados por cómo manejar los aspectos contables no se va a ir a ningún lado. Y entonces estas leyes que están discutiendo en los foros o en la legislatura van a confrontar con el sindicato docente porque al docente no lo ha invitado a participar la participación de los docentes de los papás y de los chicos tiene que ser desde la génesis de la propuesta desde los orígenes no llamarnos a participar cuando ya está todo cocinado eso no es participación es una caricatura participacionista convócanos a participar desde el origen y entonces puede ser que sacamos otro tipo de leyes y a la escuela se le dé otro tipo de respuestas pero para ello necesito que el docente tenga tiempo de leer de estudiar que tenga un salario y condiciones de trabajo como la gente si no la escuela va a seguir fracasando no hay manera de salir eso fue el tema cuando Kache quiso instalar la ley federal se ganó la namistad de docentes y atención la provincia neuquena el sindicato docente fue capaz de frenar la ley federal que traía todos los avales de todo el país que tenía avales dentro de los sectores docentes que hacían que la ley federal tiene cosas buenas tiene cosas malas no, era mala de escabarrabo cuanto más corre mucho más fácil que el sindicato docente cueste estos leyes que son caricaturas de la ley federal y en algunos casos caricaturas grotescas de la ley federal no van a pasar porque el docente que está todo lo que tiene en la aula necesita solucionar otro tipo de cosas además van a aprobar una ley en la legislatura y después cómo la van a aplicar quién va a controlar cómo se aplica la ley o los cambios que pretendan hacer no se puede pensar en una educación yo puedo pensar en una educación sin aulas puedo pensar en una educación sin pizarrones puedo pensar en una educación sin tizas lo que no puedo pensar en una educación sin docentes alguien tiene que hacer las veces docentes en el caso de la escuela el docente es un trabajador al cual el estado la tiene que pagar y construir las condiciones de aprendizaje para que pueda ejercer su función todos los demás es perder el tiempo ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública los derechos laborales y salariales ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia metro Neuquén 90.3 Relics el homenaje patagónico a Pink Floyd presenta Neuquén El lado oscuro de la luna jueves 9 de octubre 21 a 30 horas Cineteatro Español anticipadas eventpass.com.ar Relics vuelve a Neuquén